El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Para que no me pase lo de ayer, pero bueno, ya estamos. Estamos en el Facebook Live, cerca de un millar de personas conectadas que amanecen con nosotros, que nos escuchan, que amplifican nuestra señal. Igualmente estamos en el canal de YouTube de Majestad Radio. Saludo de modo especial a nuestros migrantes ecuatorianos. Sabemos que muchos de ellos, que cientos de miles, que cientos, que miles, tienen la gentileza de conectarse con esta señal informativa, que muchas veces no nos escuchan en vivo, pero nos escuchan en diferido a lo largo del día. Tenemos constancia y conocimiento de aquello. Así que muy generosos de acompañarnos, de estar en este espacio, de participar en este espacio, de escucharnos, de amplificar esta señal informativa. Agradezco también a la cuenta Twitter de Petroenergía, que como cada mañana nos reporta el comportamiento del precio del barril de petróleo, 64 dólares con 47 centavos, es el precio del WTI con el que amanece la jornada de este miércoles 19 de mayo, este sistema o este marcador que sirve justamente de referencia para el precio del crudo ecuatoriano. Bueno, es la forma como amanecemos la jornada del día de hoy. Bueno, hay bastante para comentar. Lo que nos deja el juego de la política. Amores y desencuentros. Juegos de traiciones, de acusaciones mutuas y de respuestas totalmente desatinadas, ¿no? El juego de la política hoy enfrenta... Primero hay que decirles, queridos oyentes, televidentes, internautas. Estas cosas no son nuevas. No son nuevas. La política, y no es exclusivo de la política ecuatoriana. Obviamente, como ocurre en nuestro país, estamos más cercanos a eso. Ese tipo de cosas son situaciones propias de la política latinoamericana. Termina siendo así. Aquí en el Ecuador hay múltiples casos, múltiples, de situaciones en las cuales se han dado alianzas políticas que luego se terminaron por romper. Pero claro, resulta muy llamativo lo que ha ocurrido cuando los dos de los tres líderes o artífices de la alianza que finalmente no prosperó, y me refiero justamente a Jaime Nebodi y a Rafael Correa. El otro es Guillermo Lazo. Pero Jaime Nebodi y Rafael Correa, en sus declaraciones de esta semana, han sido muy claros. Las declaraciones de ellos son coincidentes. Son coincidentes. Correa habló el día lunes con dos medios colegas, con Radio Pichincho Universal y con el programa Un Café con JJ, de la fraterna Telerradio de Guayaquil. Y Jaime Nebodi habló ayer con el colega periodista Anderson Buscán, del portal digital Aposta. Coincidentes los dos. Sobre la manera como se había estructurado un acuerdo, un entendimiento político, y luego la respuesta que me parece totalmente fuera de foco del presidente electo Guillermo Lazo. Y sí quisiera empezar por ahí. Guillermo Lazo Mendoza es hoy el presidente electo de la República. Ya no es el candidato. Ya no es el candidato. Es el presidente electo de la República. Que en cinco días asumirá el poder y se convertirá en el primer magistrado del país. Una acusación política, una referencia política, declaraciones políticas, ameritaban una respuesta igualmente política por parte del presidente electo de la República. No a través de un TikTok. No a través de un baile con música de fondo. No a través de hacer la seña del corazón. O sea, sé que hay obviamente gente que aplaude. Yo no estoy de acuerdo. Este tipo de situaciones reviste mucha seriedad. Y reviste seriedad sobre todo porque el país, me parece a mí, tiene el legítimo derecho de saber qué mismo con esto. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a plantear algunas interrogantes sobre este tema. Más allá del TikTok del presidente, que me parece, insisto, una respuesta totalmente desatinada. Yo espero una respuesta política del presidente electo de la República. No del candidato. Ya no es candidato. Ganó las elecciones. Se va a posesionar el lunes como presidente. Y su respuesta tiene que ser como tal, como presidente de la República. Ya no es como candidato. Primera cosa, creo que la entrevista con Nebot nos deja una serie de perlas, al igual que las dos entrevistas que tuvo Correa, porque, insisto, las explicaciones que hacen los dos son similares sobre los escenarios con los cuales se manejó esto. ¿Por qué Lazo accedió a hablar con Correa y con Nebot? Aquí no se trató de que a última hora, o sea, tomando la palabra de lo que dice, participó Guillermo Lazo, efectivamente, como dice Correa y como dice Nebot. ¿Por qué Lazo accedió a dialogar con el correísmo? Si el correísmo para algunos sectores o sectores más radicales es una especie de peste de la política. Lo pongo en este contexto. Si para esos sectores, por ejemplo en Creo, no me refiero a Lazo, pero hay sectores totalmente radicales en el entorno de Lazo y que pertenecen al movimiento Creo y que son cercanos al movimiento Creo para los cuales el correísmo es la peste de la política. Hay colegas periodistas, hay pseudo líderes de opinión, algunos de ellos, que tienen una postura totalmente radical en contra del correísmo, que dicen que todos los correístas son mafiosos, que todos los correístas son ladrones, que todos los correístas son corruptos, que todos los correístas son prepotentes, o sea, generalizando a todo el mundo. ¿Por qué si es así, el presidente electo, ya presidente electo, no candidato, ya presidente electo de la República, accedió a sentarse a dialogar con los correístas? Creo que es la primera inquietud que uno se hace tomando en cuenta todos estos antecedentes que estoy señalando. Lazo se sienta a conversar con los correístas, se habla de una reunión en el domicilio de Henry Kronflin, Guayaquil, con la participación del presidente electo, de César Monge, de Correa Vía Telefónica, de Pabel Muñoz, de Camilo Samán, del propio Nebot, en donde estructuraron el acuerdo político, con la presencia, insisto, tanto del presidente electo, cuanto de su presidente nacional del movimiento, y que de lo que conocemos, será ministro de gobierno en las próximas horas César Monge, quien renunciará a la legislatura para convertirse en ministro y ser parte del gabinete de Guillermo Lazo. ¿Por qué Lazo se sentó a hablar con Correa? ¿Cuál fue el objetivo de hablar con Correa? ¿Y por qué planteó esta inquietud? Creo que alguna vez les dije, ¿no? Viendo la estructura legislativa, ¿cómo se había armado la Asamblea? Si la Alianza UNES, para todos estos sectores políticos, es una especie de peste, y no hay que sentarse a hablar con ellos, porque como decía el otro día, un supuesto periodista, que en realidad es activista político, que juega a ser periodista, que era periodista en el pasado, pero que ya no lo es, juega a ser activista, y todavía hay mucha gente que le cree. Como decía este pseudo periodista, decía que la primera fuerza democrática de la Asamblea es el Pachacuti, parece que no sabe ni sumar. UNES representa 49 legisladores, aunque les duela. Pachacuti tiene 27, aunque les duela. La Escuela Democrática tiene 18, aunque les duela. Partido Socialistiano tiene 18, aunque les duela. O sea, pongamos las cosas en su justa medida. Yo decía en algún momento, si hay 137 legisladores, y UNES es la peste de la política, y no hay que hablar con los de UNES, como dicen algunos radicales y odiadores en este país. Hablen con los otros, pues. Y les quedan 88 almas que tranquilamente pueden manejar o controlar la Asamblea Nacional, excluyendo a los correístas. Esto yo planteé en algún momento, digamos, dentro del juego de la política. ¿Era lo lógico? Entonces, no había necesidad desde ese punto de vista de hablar con el correísmo si el correísmo es para estos sectores políticos, como digo, la peste. Pero hablaron con los correístas. Entonces, primera inquietud. ¿Por qué el presidente electo de la República accedió a hablar con el correísmo? ¿Por qué el presidente electo de la República, en esas conversaciones, tomando lo que dijo Rafael Correa y lo que dijo Jaime Nebot? Acepta un acuerdo político a través del cual, luego de este abanico de posibilidades, entre Henry Cronfri, César Roón y Carlos Falqués, deciden que quien postulen a la presidencia y quien sea elegido presidente de la Asamblea con los votos de UNES, con los votos social cristianos y con los votos de CREO, sea el señor Henry Cronfri. Que luego, entre la señora Pirina Correa y la señora o señorita Paola Cabezas, se decidió que sea la señora o señorita Paola Cabezas la que sea elegida primera vicepresidenta de la República, de la Asamblea, primera vicepresidenta de la Asamblea. Y luego, para la segunda vicepresidencia, el propio Nebot menciona dos nombres, el de Virgilio Saquizela, que estaba justamente en el radar porque su nombre se había mencionado en los últimos días y menciona también el de Fernando Villavicencio, que habían sido los dos nombres que aparecieron allí. Y la idea era que sea Virgilio Saquizela. Esa era supuestamente la idea. Que todo eso ya estaba armado. Luego Nebot dice que Lazo le llama y casi, casi, digo, en la nota de expreso que la comentó hace, la presentó hace minutos Silrat, Nebot dice que Lazo le llama y le dice que van a dar los votos para Cronfle, pero que no pueden dar los votos paraúnes porque, claro, temían, temía el presidente electo una reacción de la opinión pública que lo respalda, de los medios de comunicación que lo respaldan, de los articulistas que lo respaldan, de los líderes políticos que lo respaldan, de los pseudo-influencers que lo respaldan. Y a la hora del té, dice Nebot, creo, ni siquiera votó por Cronfle y le deja colgado al candidato del Partido Social Cristiano para la presidencia de la Asamblea Nacional y, bueno, el resto de cosas ya son de dominio público, no hubo los votos, todo esto ya lo conocen que ocurrió entre viernes y sábado. Mi punto de partida en lo personal es saber qué motivó que el presidente electo de la República se sienta a dialogar con el correísmo que tanto detesta su entorno. Digamos, simplemente haciendo un ejercicio de suma y resta, si querían excluir totalmente al correísmo, tenían todas las posibilidades de hacerlo, porque numéricamente les alcanzaba. Se ponían de acuerdo, Creo, Pachacuti, Quisiera Democrática, el Partido Social Cristiano y los Independientes, sumaban 88 y dejaban excluidos a los 49 señores de UNES. Pero terminaron sentándose en la misma mesa a conversar con UNES. Ahora bien, ayer, un programa de la tarde, yo comenté un poco esto. Porque esto termina siendo política. Y créanme, queridos amigos y amigas, es muy difícil generar, casi imposible generar pactos o alianzas políticas químicamente puras. El que se alíe, creo, con Pachacuti termina siendo una alianza ideológica contra natura desde el punto de vista ideológico. Una alianza contra natura desde el punto de vista ideológico. Pero posible desde el punto de vista político, porque la política es el arte de lo posible. Porque alguna gente se pregunta, el correísmo con los socialcristianos, está claro que los dos están en las antípodas de la visión ideológica. Tal vez el correísmo mucho más lejos incluso de Creo. Porque de alguna manera los socialcristianos con el paso de los años han flexibilizado algunas posturas ideológicas sobre su visión respecto de la economía, por ejemplo. Pero políticamente se pueden juntar. Ha pasado. Pero en este país, claro, cuestionamos los acuerdos dependiendo de quiénes son los actores. Si me caen bien, si me cae bien Nebote y Correa, los aplaudo. Pero si me cae bien Nebote pero me cae mal, Correa, los cuestiono. Si Lazo osa hablar con los correístas, ¿cómo es posible? ¿Saben por qué pasa esto? Esto pasa porque los políticos no transparentan las conversaciones que tienen cuando se trata de hacer política. para todos nosotros, para ustedes y para quienes habla, ha sido toda una revelación lo que hemos escuchado estos dos días. Tanto lo que dijo Correa el lunes cuanto lo que dijo Nebote ayer martes. Ha sido toda una revelación. Pero lo dicen ahora. Lo dicen varios días después de que se rompió la posibilidad de un acuerdo político. durante varias semanas el país sabía que había conversaciones entre, creo, el Partido Social Cristiano y UNES. Primero se sabía de esta alianza entre el Partido Social Cristiano y UNES. Se conocía de las conversaciones. Yo era muy escéptico respecto de que creo y me parece que lo expresé en este espacio. Yo era muy escéptico de que creo termine sumándose justamente porque como hubiese presentado creo ante la opinión pública una alianza con UNES una alianza con el Correísmo. ¿Cómo la hubiese presentado? Desde el punto de vista de la estética política si lo podemos llamar así. Pero había conversaciones. La opinión pública ya había escuchado. Algunos voceros habían admitido que había conversaciones. ¿Por qué no transparentan los detalles de esas conversaciones? ¿Saben por qué pasa eso? La opinión pública en este país no creen los políticos por este tipo de cosas. La opinión pública ve de mala forma cuando hay entendimientos porque no tenemos esa costumbre porque este Ecuador a ratos políticamente es ingobernable porque los políticos lamentablemente han provocado que la gente no les crea y que la gente dude de todo lo que hacen. O sea los ecuatorianos somos inclusive inconformes porque los ecuatorianos pedimos que los políticos declinen que cedan y el rato que ceden y se ponen de acuerdo pero que habrá por detrás. Así somos los ecuatorianos. Palo porque bogas palo porque no bogas. ¿Pero por qué será eso? Porque los políticos lamentablemente no transparentan sus diálogos y no transparentan sus entendimientos. Porque muchos de esos acuerdos políticos o pactos o alianzas o entendimientos como ustedes le quieran llamar a lo largo de 42 años de vida democrática en este país se han hecho por debajo de la mesa pues muchas veces entre gallos y medianoche inventándose hasta leguleyadas o interpretaciones constitucionales legales o generando argumentos tirados de los cabellos pues los políticos han sido así y los políticos han provocado que los ciudadanos no les creamos por este tipo de cosas porque en el Ecuador no hay una cultura de transparentar los diálogos políticos no se le explica a la gente ok si creo se sienta comunes ¿por qué se sienta a dialogar comunes? ¿por qué? ¿para qué se sientan a dialogar? ¿cuál es el objetivo de dialogar? ¿qué se busca con ese diálogo? ¿por qué te juntas con tu antagónico con aquel con el que te enfrentaste en la segunda vuelta electoral aquel al que derrotaste en la segunda vuelta electoral luego en una campaña totalmente áspera sucia en la que te dijiste de todo ¿por qué te sentaste a dialogar con ellos? ok me senté a dialogar con ellos por esto por esto por esto por esto ¿por qué Neboda y Correa hablan cuando durante 10 años se dijeron de todo? ¿cuál es la razón? ¿qué se busca? transparente en ese tipo de cosas a mí me parece bien que Correa hable con Neboda me parece bien que Neboda hable con Lazo me parece bien que Lazo hable con Correa está bien no que hablamos justamente del ecuador del encuentro del diálogo que no sé qué pero transparenten la naturaleza de esas conversaciones y de esos diálogos ¿saben por qué es importante esto? porque fruto de estas conversaciones lo primero que se dijo por parte de un segmento de la opinión pública es que pactan para garantizar la impunidad al correísmo es lo primero que se dijo lo primero entonces para evitar ese tipo de cosas lo lógico es transparentar los diálogos ¿por qué ese acuerdo? ¿por qué Cronfe debía ser presidente de la asamblea? ¿por qué Cabezas debía ser la primera vicepresidenta? ¿qué se les daba a los independientes? ¿cómo se iba a dar la distribución administrativa de la asamblea? ¿cómo garantizabas la gobernabilidad del presidente de la república una vez que se posesione el 24 de mayo y coexista con la función legislativa que claramente está atomizada? decirle a la gente que esos acuerdos terminan siendo coyunturales o son de mediano y largo plazo ¿son acuerdos solamente para elegir autoridades legislativas o también hay otras cosas adicionales? ¿una agenda legislativa una agenda programática derogatoria de leyes aprobación de leyes todo eso los políticos están obligados deberían en un mundo ideal que no es el Ecuador deberían transparentar justamente esos diálogos para absolver las dudas que tenemos los ciudadanos para entender lo que está pasando para que los ciudadanos podamos comprender el juego de la política de la política real que la política real como la he sostenido durante mucho tiempo no está en el Twitter la política real está en la asamblea está en los pasillos legislativos está en Carondelet ahí está la política real ahí está entonces yo sí creo que el señor presidente electo de la república en lugar de responder por la vía de un TikTok donde no responde absolutamente nada yo creo que la primera pregunta es ¿por qué se sentó a hablar con el correísmo? si el correísmo es tan nocivo para su proyecto político y para su entorno ¿por qué se comprometió? otra pregunta ¿por qué se comprometió con Nebot? y ¿por qué finalmente los señores de Creo los 12 señores de Creo no votaron a favor de Cronfle? si hubo un compromiso con Nebot porque además Nebot fue parte de la alianza con el Partido Social Cristiano que le permitió a Guillermo Lazo llegar al poder el tema no es sencillo no es sencillo mi primera duda es esa mis primeras dudas son estas los sociocristianos entiendo yo y gracias Julio Julio Sari le envío un abrazo porque me lo recuerda los sociocristianos hicieron el control electoral a Lazo durante la segunda vuelta sobre todo y hoy resulta que se han peleado y está claro que hay consecuencias de esa pelea de ese distanciamiento Henry Cucalón ya no será gobernador de la provincia de Guayas ayer se anunció a Vicente Tallano Álvarez político de viejo cuño jurista penalista quien fue candidato a la vicepresidencia con el PRIAN en 2006 no es cuota de Álvaro Novoa porque hace rato Vicente Tallano Álvarez no forma parte del entorno de Álvaro Novoa hace rato hace bastante tiempo pero obviamente fue candidato a la vicepresidencia con Álvaro Novoa en 2006 fue diputado 2003-2007 fue constituyente 2007-2008 por el PRIAN pero ya no forma parte de ese entorno pero el primer damnificado digámoslo así es Henry Cucalón no sé qué vaya a pasar con la designación anunciada de Pascual del Chopo Aragundi como embajador de Ecuador en España que alguien me decía que incluso ya se había pedido el beneplácito no sé si es así pero habían trasladado justamente ese detalle hace un par de días de que ya se había pedido el beneplácito a España para que se pueda concretar la designación de Pascual del Chopo no sé si finalmente él va a hacer esta ruptura tiene consecuencias y las declaraciones que ha hecho Neboda han sido muy duras ayer hizo una declaración muy dura en ese sentido entonces esto es lo que tiene la política y es fundamental que los políticos le digan la verdad al país la naturaleza de estas conversaciones que finalmente no se concretaron no se trasladaron en acuerdos si hubo o no hubo traición si hubo o no hubo traición y hacia dónde apunta el presidente electo de la república y su gobierno con su proyecto político que deberá instrumentarlo a partir del próximo lunes una vez que se posesione como presidente ahora bien dicho esto de este lado de este lado con lo que ha dicho Rafael Correa con lo que ha dicho Jaime Neboda y con la respuesta totalmente inconveniente desde mi punto de vista del presidente electo de la república dicho esto que está en este lado vamos a este lado cuál es este lado la alianza política que permitió reunir 71 votos para elegir a Guadalupe Iori como presidenta de la legislatura esa misma cantidad de votos para elegir a Virgilio Saquizela como presidente de la asamblea y a Bella Jiménez que tuvo más votos porque hubo una confusión está claro que le pagaron la novatidad a algunos legisladores que votaron mal se equivocaron tuvo 102 votos Bella Jiménez segunda vicepresidenta pero no porque haya tenido más apoyo sino porque se equivocaron algunos legisladores de UNES fundamentalmente que votaron al revés creyeron que votaban una reconsideración cuando era una rectificación de la votación que es para para la anécdota no alguien decía que ahí está traicionaron no 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 se equivocaron yo estaba ahí en la asamblea por eso les digo se equivocaron se confundieron no sabían que estaban votando bueno y se integró el CAL uno hubiese pensado que ese esa alianza política ese entendimiento político ya está estructurado o sea ya elegiste presidenta armaste todo el CAL elegiste a los vicepresidentes se supone que todo está estructurado pero resulta que ese acuerdo todavía está verde sirvió para dar una primera respuesta al país para garantizar obviamente la elección de la presidenta de la asamblea nacional pero resulta que la parte más compleja que es el armaje de las comisiones legislativas ya les ha puesto pero a correr porque no hay cama para tanta gente y porque hay comisiones que todos quieren que quieren presidir que quieren manejar que quieren mandar que quieren tener mayoría justamente por los intereses políticos que persiguen esa es la política real ¿por qué quiere por ejemplo Pachacútic la presidencia y el control de la comisión de biodiversidad de la asamblea nacional? porque esa comisión es la que se encarga de tramitar todos los temas legislativos vinculados al ambiente ejemplo la ley de minería por ponerles un ejemplo esa comisión es la que se encarga cada seis meses de revisar el cumplimiento de los parámetros a través de los cuales se autorizó la intervención petrolera en la zona de influencia del parque nacional Yasuní para eso sirve esa comisión ¿por qué están interesadísimos en la comisión de régimen económico? que Marlon Santi le dijo también a los colegas de la posta y esto lo informó el colega Javier Montenegro en su momento el día sábado me parece les interesa controlar dirigir y controlar la comisión de régimen económico porque esa comisión es la que se encarga de tramitar los temas económicos si mañana o pasado el gobierno de Lazo envía una reforma tributaria esa reforma tiene que ir a régimen económico pues el trámite del presupuesto general del estado a régimen económico por eso les interesa controlar esa comisión ¿por qué les interesa controlar la comisión de justicia y estructura del estado? ahí se tramitan las reformas vinculadas a los temas penales por ejemplo a los temas electorales esa comisión se encarga de preparar los informes para indultos y para amnistías es otro ejemplo les interesa controlar entonces no se han puesto de acuerdo porque todos quieren y no hay cama para tanta gente si bien es cierto de los 137 asambleístas 136 deben ser obligatoriamente distribuidos en las comisiones o sea no hay chance de que un asambleísta se quede fuera de una comisión eso no es posible no es posible la ley orgánica de la función legislativa claramente establece que exceptuando a la presidenta de la asamblea los otros 136 se han distribuido en las 15 comisiones legislativas eso te dice la ley pero la ley no te dice cómo debe ser esa distribución y esa distribución es un rompecabezas y ese rompecabezas que cada dos años termina siendo un dolor de cabeza porque hay que combinar los acuerdos políticos incluso los egos de algunos de los políticos hay que combinarles es un rompecabezas y un dolor de cabeza cada dos años el armaje de las comisiones legislativas en este momento no se ponen de acuerdo porque todos quieren presidir justicia todos quieren presidir régimen económico todos quieren presidir biodiversidad todos quieren presidir derechos de los trabajadores y no se han puesto de acuerdo y ayer se instaló e inmediatamente se suspendió la sesión porque no hay acuerdo oigan ni siquiera hubo acuerdo ayer para elegir al secretario de la asamblea que es un cargo netamente administrativo no es un cargo político o sea obviamente se lo hace con votos de los políticos pero el secretario de la asamblea no es un político es un jurista es el que se encarga de certificar todas las actuaciones del poder legislativo es un jurista de fuera del seno de la asamblea nacional ni siquiera para eso se pusieron de acuerdo el día de ayer el secretario de la asamblea que fue secretario hasta el 13 de mayo el doctor Javier Rubio que fue promovido emocionado para que voten por él no tuvo votos y ayer por ejemplo me decía una legisladora de UNES me preguntaba por qué se abstuvieron me decía porque ni siquiera tuvieron la cortesía de pasarnos la hoja de vida para saber quién es qué hace cuál es su experticia si conviene o no en el juego de la política hay que hablar no hablan de la nueva política ni siquiera se sientan a conversar con los otros y a decirles vean nuestro candidato para secretario de la asamblea es el doctor Javier Rubio que tiene este currículo el doctor Rubio es probablemente de las personas que maneja los temas legislativos de los que más sabe de los que más sabe yo he conocido muy buenos secretarios de la asamblea la doctora Livia Rivas el doctor Andrés Segovia el prosecretario Cristian Proaño que manejaban muy bien los temas los temas estos y Javier Rubio sabe estos temas pero no ni siquiera para esto hubo conversaciones para lograr consenso y resulta que terminó siendo impresentable que ni para el secretario hubo votos el día de ayer ni para el prosecretario en la tarde no reinstalaron esa sesión de la mañana instalaron la sesión para las comisiones e inmediatamente la clausuraron porque no hay votos la convocaron para hoy a las 10 de la mañana será que ya se pusieron de acuerdo porque yo reitero no hay cama para tanta gente demuestren lo que le dicen pues al pueblo ecuatoriano a través de los micrófonos y de las cámaras de los medios de comunicación que si que es la hora de la unidad que es la hora del diálogo que no se que demuestren pues están desesperados por controlar las comisiones legislativas y como no hay acuerdo porque ese acuerdo que se instrumentó el día sábado parece que no está consolidado como dicen algunos está pegado con saliva esto lo advertí yo el día de ayer ayer perdónenme que hablen primera persona pero ayer está claro que no me equivoqué cuando hablaba de este acuerdo ojalá que el día de hoy a quienes estamos haciendo opinión pública en este sentido nos den una bofetada y nos demuestren que efectivamente si se pudieron poner de acuerdo y le brindan al país la posibilidad de conocer las comisiones y dejen este show empiezan mal la nueva asamblea empieza mal la anterior asamblea se fue mal y aunque se sabía que esta asamblea iba a tener dificultades porque nadie tiene ese número mágico de 70 por sí solo y se precisan acuerdos todos se quede en el famoso discurso de la unidad del diálogo de la conciliación de la conservación de la concordia en el mundo real en la política real los políticos ecuatorianos terminan siendo eso políticos ecuatorianos que son totalmente incoherentes entre lo que dicen y lo que hacen y anteponen sus intereses personales la desesperación de presidir una comisión por ejemplo antes que la necesidad de que la asamblea pueda armarse totalmente y comenzar a operar y a funcionar es lo que hay como dicen algunos 6 de la mañana con 59 minutos vamos a revisar otros temas ya mismo más adelante estará con nosotros Paola Cabezas coordinadora de la alianza unión por la esperanza unes antes estaremos dialogando con el jurista Alejandro Vanegas Maingón luego el analista económico Osvaldo Landazuri y tendremos la visión de Recovac en esta polémica que tiene con Emaseo nuestro menú de entrevistas para la jornada del día de hoy espero que nos acompañen y contar con vuestra generosa sintonía Música 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 Gracias por ver el video